Un hombre murió al caer de más de 5 metros de altura tras recargarse en la barda en construcción de un domicilio ubicado en la colonia La Enramada, segundo sector en Apodaca. Testigos comentaron que el hombre de 47 años llegó a la vivienda de unos conocidos con la intención de lavar un auto. Sin embargo, se dirigió a la planta alta para tomar algunas pertenencias y comenzar su labor. Después de algunos minutos, el lavacoche se aproximó a la barrera de bloques que al no tener columnas, se desplomó de inmediato junto a varias tablas y por consecuencia sucedió el fatal accidente. Elementos de protección civil acudieron al numeral 358 de la calle Cactus para brindar el auxilio, pero confirmaron el fallecimiento debido a una contusión de cráneo y diversos golpes. La víctima fue identificada por sus vecinos como Rodrigo Mendoza, quien normalmente ofrecía servicios de lavado de autos en los alrededores del sector. Una fuente allegada al caso aseguró que al momento de los hechos, el hombre se encontraba bajo los influjos del alcohol, aunque dicha versión no ha sido confirmada hasta el momento. Con imágenes de Enrique Juárez, Telediario Alexandra Mao.